Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Las dos bajas que podría tener Toluca antes de que acabe el mercado de fichajes. Mercado de fichajes en esta apertura 2022 aún no ha llegado a su fin, y los Diablos Rojos del Toluca pueden tener dos bajas más, pues ya no entran en planes de Ignacio Ambriz. Hablamos de Oscar Chávez y Brandon Sartiagin, quienes están registrados con el primer equipo de los Diablos, pero no han sido convocados en ningún partido por Nacho. A pesar de estas dos bajas más que espera tener el cuadro Escarlata, no tendrá más altas, pues Ambriz reforzó también a su equipo, que eso no será necesario. Por otro lado, Toluca perderá a otro jugador que tampoco jugaba. A pesar de que el torneo está ya en marcha, el club Puebla está cerca de reforzarse con un jugador del Deportivo Toluca que está comandado por Ignacio Ambriz. El jugador inmiscuido es Pablo González, un mediocampista de 30 años que regresará al equipo que lo vio nacer en fuerzas básicas. Superdeportivo pudo conocer, a través de una fuente cercana a la negociación, que el fichaje está cerrado y en las próximas horas viajará a Puebla para firmar su nuevo contrato. Desde la apertura 2021, González solo ha disputado cinco partidos con los choriceros del Toluca con apenas 214 minutos acumulados. Su último torneo con Puebla fue la apertura 2020 donde jugó los 17 partidos de fase regular y fue pieza importante en el esquema de Juan Máximo Reynoso. Por último, aficionados del Toluca se burlan de millonarios por contratar a un petardo. El día de ayer se hizo oficial que Oscar Vanegas será nuevo jugador de Millonarios FC. La afición escarlata no se hizo esperar y les advirtió a los embajadores que habían fichado a un auténtico petardo. Vanegas es uno de los peores futbolistas que han vestido la camiseta de los diablos y probablemente también uno de los pobres del fútbol mexicano. Es por eso que a toda la afición sorprendió que haya conseguido equipo en donde jugar, después de todo lo que había ocasionado. El colombiano estuvo envuelto en muchas indisciplinas con el conjunto mexiquense, aparte de que no tenía ni siquiera nivel para ser un jugador profesional y es por eso que terminó saliendo por la puerta de atrás. El central fue ofrecido a la mayoría de los equipos del fútbol mexicano, pero ninguno quiso hacerse de sus servicios, es por eso que los choriceros optaron por rescindirle el contrato. Increíblemente, Vanegas tendrá una nueva oportunidad, pero si llegará a fallar, los millonarios ya están advertidos y sabrán la razón.